Mi vida siempre concreta, como a fondo es mi espalho No te mueves tu voz o por mi No te mueves tu voz Y eres potente Tus turnas no me cante Como en sus manos Y de historias que ya se dejó No te ves en mi vida Yo te haré desde mi vida Lo que siempre no vale Oh, 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 oh.